Hola a todos. Hoy quiero compartir con ustedes la letra G. La letra G mayúscula y la letra G minúscula. Y voy a ir por esta habitación a ver qué cosas encuentro con la letra G. Ustedes hagan lo mismo. Vamos a ver qué veo. Veo, veo con mis ojitos unas galletitas. Veo un agua. Lleva la letra G. La letra G suena G, G y a veces suena G, G como girasol. Vamos a ver qué más encuentro. Veo, veo con mis ojitos unas golosinas. G, G, golosinas. Un globo terráqueo. Globo, G, G. Globo terráqueo. Ahora voy a ver qué tengo en esta puerta. Un gancho. G, G, gancho. Vamos a seguir por la habitación. ¿Y qué encuentro aquí? Tengo un gusano. Gu, gu, gusano. Gu, gu, gusano. ¿Y qué más tengo en esta habitación que empieza con la letra G? G, G, G. Mi gata. G, gato. G, gato. Mi gata se llama Lady. Hola, Lady. ¿Puedes decir mew? Lady tiene bigotes. G, g, g. Lleva la palabra G. Lleva la letra G. Bigo, gotes. Di adiós, Lady. Adiós.